Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Pues, en el día de ayer, el juez de la instrucción que conoce el caso Medusa, que tiene que ver con el ex Procurador General de la República y los otros imputados, pues, conocía la solicitud de variación de medidas de coerción o el cese, no variación, porque ya a esta altura del juego solamente se habla de cese de prisión preventiva porque definitivamente han transcurrido más de los 18 meses que el Ministerio Público ha estado solicitando. Entonces, en el día de ayer hubo una solicitud más de tres de los imputados que todavía están en prisión, en este caso de manera particular, y el juez entendió efectivamente que debía disponer precisamente la variación de la medida de coerción o la suspensión, el cese de la prisión preventiva por prisión domiciliaria, porque es parte ya de que el plazo se ha extendido con relación a estos imputados. Y el Ministerio Público, pues, ya como ustedes han visto en otras ocasiones, han bajado, sí, el tono con relación a la reacción que dan respecto a las decisiones de los tribunales de manera particular, en este caso que tiene que ver con la variación de medidas de coerción, pero sí haciendo el llamado de que los jueces están básicamente emitiendo las decisiones en base a un criterio particular más enfocado a un conteo matemático de la prisión preventiva, que en este caso son los 18 meses máximo que dispone nuestra normativa procesal penal, y llamaban la atención a que se revise esta parte. Y con todo este debate que ha surgido ahora, ustedes saben que estamos hablando del tema del Código Penal, que está en el Congreso de la República, que todavía no se ha aprobado precisamente por el tema de las tres causales, de que si se aprueba o no, que se autorice el aborto cuando hay circunstancias especiales, que esté en riesgo la vida de la madre, que el feto tenga una malformación congénica tan incompatible con la vida, o en caso de violaciones de niñas, o sea, menores de edad, adolescentes menores, que hemos visto muchísimos casos en nuestro país. Pues este tema ha estado en el debate, y algo que reciente se modificó un aspecto del Código Procesal Penal, y yo les decía, ¿por qué no se aprovecha en el Congreso de la República ahora y revisar esta parte del Código Procesal Penal? Porque lo que decía ayer la directora de litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, es que nuestra legislación, y lo han repetido en otras ocasiones, no está preparada para grandes casos de corrupción como lo que ha presentado ahora el Ministerio Público, en el caso particular de lo que tiene que ver con medusa, coral, coral 5G, antipulpo, que han sido las disposiciones que hemos tenido una gran cantidad de imputados, tanto personas físicas como personas jurídicas, pero también las empresas y la cantidad de pruebas que se ha elevado. La naturaleza de esos expedientes voluminosos, muy grandes, han hecho que se pasen más de los 18 meses antes de que se emita una decisión de envío o no a juicio, o antes de que se celebre el juicio. Y lo que uno espera es que al menos los congresistas, y uno dice, bueno, a ver si llegan a este nivel de conciencia, de que se pueda modificar el Código Procesal Penal, no puede ser aplicado a estos casos, pero sí para el futuro, de que el tema del plazo máximo para la prisión preventiva se clasifique en base a la naturaleza de los casos. Es decir, si tenemos un homicidio, un homicidio simple, que se ha detectado la víctima, el responsable, las redes, etc., en este caso, pues sí, tú puedes tener el plazo máximo de duración del proceso, 18 meses. O 12 meses de manera particular. Pero también tomar en consideración los casos de corrupción, los casos de criminalidad organizada, que no solamente es la corrupción. Hablamos de casos de narcotráfico, de trata de personas, de tráfico de distintas naturalezas, que son redes de criminalidad organizada, que para usted detectarlo necesita de manera particular tener equipos especializados, personas especializadas, un tiempo especializado para dedicar a estas labores y que no se te venza el plazo que te da la legislación dominicana para presentar una acusación o simplemente para que se comience el juicio. Entonces yo creo que esa parte, y de hecho en un taller que hace un tiempo estuve con relación a la revisión precisamente del tema del plazo máximo de duración, y algo que nos decía la maestra que en ese momento analizaba el tema del Código Procesal Penal, ella decía, en la modificación de la ley 1015, que es la que tiene ahora el nuevo Código Procesal Penal, se ampliaron los plazos, pero en el caso de los casos complejos, cuando se dispone la duplicidad de los casos, hay un vacío legal que no establece taxativamente que se aumente el plazo de tiempo de manera particular, porque por ejemplo dice, el plazo máximo son cuatro años, pero lo establece para el proceso de manera normal. En el caso de los casos declarados complejos, no establece que ese plazo máximo para que el proceso de investigación siga, sea más de los cuatro años. Es decir, que hay ese tipo de acciones que yo creo que este es un buen momento que los congresistas que están identificados en que se persiga la corrupción, en que se haga un trabajo para que efectivamente la gente que forme parte de redes de criminalidad, que afecten el erario, pero que afecten también a la sociedad en sentido general, pues puedan tener mayor tiempo para el Ministerio Público hacer su trabajo. Yo soy de las que digo y he entendido, es cierto, más prisión o menos prisión no va a ser tanto la diferencia porque nuestro sistema definitivamente no está creado para regenerar al que está en la cárcel, pero sí entiendo que si el Ministerio Público puede tener en esos casos de manera particular más tiempo para investigar, más tiempo para llevar a cabo sus procedimientos, pues podemos hacer un mejor servicio a la población y también no estamos en esa situación de que haya se cumplió la prisión y una persona que los jueces entiendan que representa peligro de fuga tiene que ir a su casa en prisión domiciliaria o buscar cómo poner prisión domiciliaria porque no lo puede tener más tiempo en prisión simplemente porque la normativa no se lo permite. Yo creo que es momento de que nuestros congresistas y las autoridades también reflexionen en ese sentido para tener más herramientas a la hora de perseguir la criminalidad organizada pero también la corrupción administrativa. Señor director, vamos a una próxima pausa.